Se ha publicado un nuevo libro sobre los Beatles, titulado All You Need Is Love, el cual contiene una recopilación de pasajes y entrevistas exclusivas con algunos miembros de la agrupación, así como testimonios con personas del círculo íntimo de los cuatro de Liverpool. Una de estas historias es la que contó George Harrison, de cómo nació su interés por la música y especialmente por la guitarra. El ex Beatle menciona que cuando tenía 12 años, no tenía el mínimo interés por la música y solo soñaba con grandes lanchas e islas paradisiacas, y cosas que no tenían nada que ver con Liverpool, a la cual consideraba una ciudad oscura y fría. Sin embargo, todo cambió cuando Harrison fue a ver una presentación de Cliff Richard, y al verlo tocar la guitarra, pensó que podía hacerlo de una mejor forma, despertando de este modo su interés por la música y una rivalidad que lo animaría a mejorar con el paso de los años.